El Perú es territorio de grandes exigencias geográficas. Aquí, nuestros antepasados sabios y solidarios, lograron un milagroso y justo equilibrio, de corresponder a cada nuevo latido de vida humana, con un nuevo brote de vida vegetal. La Amazonía es el reto geográfico de nuestro tiempo. Los afanes por conquistarla transitan todos los caminos de la historia. Sus profundos bosques guardan evidencias de magníficas civilizaciones, huellas de efímeras expediciones incas, rastros de valerosos aventureros, restos de abnegados misioneros, y el rumor de cientos de pueblos que llega desde los comienzos de la historia. El desafío secular por dominar la selva se extiende a las presentes generaciones. Con las herramientas del progreso científico y técnico, surge una nueva actitud en la histórica empresa, la colonización. Un hito histórico señala el mes de octubre de 1963, cuando se reúnen en Lima los ministros de obras públicas de Bolivia, Colombia y Ecuador, para tratar una brillante iniciativa del anfitrión, la construcción de la gran carretera bolivariana marginal de la selva. Esta, en su largo recorrido, enlazaría todos los valles aptos para el desarrollo de la colonización a lo largo de la ceja de selva de los cuatro países. Posteriormente, Brasil, Paraguay y Venezuela acogen el magnífico proyecto. Así, con una longitud de más de 6.000 kilómetros, conectaría también las cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata. En el Perú, la carretera marginal unirá los mejores valles de la ceja de selva a lo largo de 2.600 kilómetros. Actualmente está construida sobre 1.900 kilómetros, y se proyecta aceleradamente en los sectores que la completarán. Partiendo de San Ignacio, la marginal es una hermosa realidad, que luego de atravesar los fértiles campos de Jaén, conecta con la vía que une la costa norte con los departamentos de Amazonas y San Martín. Nos encontramos en el extenso y rico departamento de San Martín, llamado hasta hace pocos años la Isla Terrestre, porque ninguna carretera llegaba a su territorio. Actualmente es recorrido a lo largo de 460 kilómetros por la carretera marginal de la selva. En el año 1964, se inician las obras del sector llamado Tarapoto-Río Nieva. Empresas nacionales y extranjeras se encargaron de las obras de construcción, que en parte se realizaron sobre caminos existentes, y en mayor extensión en plena selva virgen. Para ejecutar esta obra, fue necesario hacer un encomiable esfuerzo multitudinario, a fin de transportar miles de toneladas de equipo al corazón de las selvas de Moyobamba. Durante siglos, la vida en San Martín se circunscribió a la histórica ciudad de Moyobamba, llamada durante la colonia Santiago de los Valles de Moyobamba, y más tarde, la capital de las flores. Este sector de la marginal la une a la cálida y bella ciudad de Tarapoto. Tarapoto y Moyobamba fueron testigos de la conmocionada época de la fiebre del caucho. Sus calles vieron el derroche de fortunas inauditas, y vivieron cierta bonanza. El futuro las encontrará con una fortuna mayor, la ansiada carretera, que las conectará rápidamente con los centros de consumo de la costa, y con la generosa región del Guayaga. El Guayaga surca y define todo el departamento de San Martín. Durante siglos, sus valles fueron transitados por recios caminantes, sobre cuyos hombros se efectuaba el intercambio de productos de la región. El proceso de colonización del Valle del Guayaga se inicia con el espontáneo y audaz esfuerzo de pequeños agricultores. Los padecimientos de aquellos heroicos colonos fueron innumerables, debido a la carencia de aboyo organizado y a la falta de carreteras. Importantes expediciones científicas a la cuenca del Guayaga señalaron su parte central como la zona más indicada para una colonización de raigambre y de seguro porvenir, pero tan luego se construyeran las carreteras que faltaban. La carretera marginal de la selva es la vía troncal a la que confluyen la inquebrantable voluntad de progreso de los valerosos hijos del Guayaga y las esperanzas de millones de peruanos. Con ella nace el gran proyecto del Guayaga Central. Este grandioso plan integral abarca un área de más de un millón de hectáreas aprovechables para el desarrollo de la agricultura, la explotación forestal, la ganadería e industrias afines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El determinante rol ejercido por la carretera marginal en el desarrollo de San Martín es completado al convertirse en el eje de las carreteras de penetración a los pueblos y ricos valles de los ríos tributarios del Guayaga. en su ruta al sur uniendo más tierras y pueblos laboriosos y emprendedores la marginal se detiene momentáneamente sobre el río Aspusana entre los departamentos de San Martín y Huánuco para recibir la placa que sellara su primera etapa con las palabras de su principal gestor. En el departamento de Huánuco la carretera marginal empalma con la vía de penetración Lima-Pucalpa la que nos lleva a la pujante ciudad de Tingo María. Así se cierra el gran anillo vial Costa-Sierra-Selva que conecta la abundante región del Guayaga con los centros de consumo de la Costa Norte la sierra y la capital. Las carreteras secundarias completan el puente vial e incorporan más de un millón de hectáreas de tierras productivas a la economía nacional. El origen y destino de la carretera marginal es la tierra nuevas y ricas tierras que amplíen nuestra frontera agrícola. Desde San Alejandro en la ruta Tingo María-Pucalpa la marginal penetra en el bosque nacional Alejandro Von Humboldt. Su destino es convertirse en el eje de un grandioso proyecto de colonización el proyecto especial Pichis-Palcazú. El millón de hectáreas de los valles del Pichis-Palcazú y Pachitea define la importancia de esta gran obra que marcha con manos seguras y eficientes al encuentro de su destino. ¡Gracias! ¡Gracias!